Un jardín secreto en el Palatino, la colina donde fue fundada Roma hace tres milenios, reabrió sus puertas al público con una muestra que reconstruye el aspecto que tenía hace 500 años. Los huertos farnesianos, creados a mitad del siglo XVI por el cardenal Alessandro Farnese, fueron presentados por Alfonsina Russo, directora del Parque Arqueológico del Coliseo. Los Farnese fueron una dinastía influyente y noble del Renacimiento italiano. Entre sus miembros más importantes estuvieron el Papa Paulo III, los duques Pierluigi y Alessandro Farnese, además de Elisabetta Farnese, reina de España, y Gilia Farnese, amante del Papa Alejandro VI. En ocasión de la reapertura fue también inaugurada la muestra El Palatino y su Jardín Secreto, con la curaduría de Giuseppe Morganti, que se desarrolla dentro de una parte de la vasta zona arqueológica. El recorrido expositivo fue concebido como una narración inspirada en las geometrías de plantas creadas por los Farnese y el Gran Tour, como era conocido el viaje en la Europa continental, efectuado por los jóvenes de la aristocracia europea a partir del siglo XVII, y que normalmente tenía como destino Italia y en particular Roma y sus antiguas ruinas. Con información e imágenes de Mario Osorio Beristain, corresponsal en Italia, Notimex.